Se cumplió el spoiler. Julián fue el ganador de Survivor México 2022. Hace unos días dieron a conocer un spoiler en el que señalaban a Julián como el ganador por haber simpatizado, más con la audiencia. El ganador de Survivor México 2022 minutos se decidió por votos. La tercera temporada llegó a su fin luego de casi cuatro meses de competencia. La noche de este 30 de septiembre se pudo conocer finalmente al ganador absoluto de la tercera temporada de Survivor México luego de cuatro meses de sudor, hambre y fuertes competencias. Los grandes finalistas fueron Naomi, Kente y Julián, siendo este último el ganador de los dos millones de pesos de la competencia de sobrevivencia. El ganador fue elegido por el público tras votaciones a través de la app de TV Azteca, mismas que se abrieron desde hace unos días y finalmente se cerraron unos minutos antes del emocionante momento, que se sabría al triunfador. De esta manera se cumplió el spoiler que circuló hace unos días en internet, donde señalaban a Julián como el ganador luego de que la gente no viera con buenos ojos la alianza entre Naomi y Kente. Además, algunos ex-participantes fueron invitados para hablar de su experiencia y ahí señalaron que su favorito para ganar era Julián, el gamer que logró llegar a la final de Survivor México. Previo a esto, se realizó la última prueba de la temporada, misma que ganó Kente al cumplir seis veces el reto, mientras que Julián solo lo cumplió dos y Naomi ninguna, por lo que el primero se llevó a casa una moto.